Tiene muy buena pinta el dibujito. Creo que en los objetivos de consecución la letra la habéis bajado de tamaño. Ponedlo más pequeño o ponedlo más junto, pero no le bajéis el tamaño de la letra. Porque si bajáis el tamaño de la letra no se va a ver bien. Cuando hay jugadoras en constante movimiento no significa que haya más intensidad de juego, sino mayor gasto energético. Intensidad es que haces cosas muy intensas. Me parece bastante chulo cómo habéis hecho los dibujitos. Me ha gustado. Y los objetivos, pues, no sé si me voy a imaginar quién lo hizo, dónde es. Y con qué arma. Está así bien. Y no os creáis que son dos. Es que solamente... Este ya son... O sea, que no es uno. Es que son dos postes. Está muy chulo. Y han puesto ahí los diferentes mecanismos. Y eso ha estado bastante interesante. Muy bien, pues... Aunque en palabras claves no es ni crimen, ni hipótesis, ni nada de eso. Lo pone en el documento de texto de cómo tenéis que rellenarlo. Ahí lo que tenéis que poner en palabras claves son aquellas cosas por las cuales... Si las quitas, no funciona el juego. O adaptaciones que haya que hacer para alumnos con necesidad de educativa social. ¿Vale? Pues muy bien. Me parece que está bastante bien y... Espero que esté muy divertido. Vamos a ver. Venga. Bueno, pues... Bueno, pues... Entre Paula y Sarraga Alcuadrado... Juego, me hemos puesto para hoy. Es un seguro, flueo. Vamos a jugar a la actuación de los juegos. Tras de la actividad física. Y... Si alguien nunca jugaba a los flueos... Es un juego de mesa. Donde hay un crimen y tenéis que resolverlo. Y como en toda parte del flueo... Hay un asesino. Un arma. Y un lugar. Un asesinato. Entonces, vosotros tenéis que averiguarlo. Tras de la actividad física. ¿Verdad? Nada de aquí. Lleva. Lo hemos contextualizado en la facultad. Con profesores. Y con material de deporte. Y... Para vosotros averiguarlo. Como he dicho, a través de la actividad física. Hay tres casillas. ¿Vale? Tres frases. Las reglas, solamente a aplicarlas. Cuando ya estamos divididos, se explican mejor. ¿Vale? Pero simplemente son juegos de colaboración, oposición e inversión. Juegos colectivos. Donde lo único que se cambia es el tipo de portería y el que se va a trabajar con el que van a jugar. Todos comparten una regla. Es que para poder meter gol. Tiene que estar todo equipo por delante de la arena del campo. La única regla que van a tocar. ¿Vale? El campo como ya veis. La derecha. Andrés. Es diagonal. Y tenéis todo el campo de... Porque se vea la negra hecha... ¿Qué es la negra de allí? ¿Vale? La negra de allí. Echa el campo. Tiene todo el campo por el mismo bar. ¿Vale? el ganador un gol, un punto, todo el ganador, lo que primero, no me voy a entender la libre, primero, pica y portería normal este lado de aquí son picas porque no tengo más porterías segundo juego, va a un derrumbe y portería de tiro y te hace un juego y un ácido y un gol entonces, el ganador no puede seguir la pista, ganando o perdiendo el partido quien gana, sería una pista clave sobre, en primer caso pica y portería, pues vaya a conseguir una pista clave sobre el segundo, sobre el lugar y tercero, sobre el árbol el que quiera, sería una pista un poco peor que no va a ser tan fácil, pero los clubes que van a tener posibilidad de cada partido, de cada partido vale al final del equipo nos vamos a ir por tréboles, corazones, picas y diamantes y cada equipo va a tener el sobre, vale, con estas cartas, pero en chicas y uso el sobre con el nombre, vale entonces, acabamos el primer juego nada más acabar yo pito y tienen un minuto para entregarme el sobre con su posible hipótesis vale con la carta adentro vienen aquí y me lo entregan viene uno, vale nombramos a un capitán y viene uno eso por un lado digo, por otro lado en el momento en el que os dice también a mitad del partido eso significa que hay un gol de oro, vale entonces, el gol de oro quien meta ese gol va a poder tiene la opción de elegir estas tres cartas que son sorpresas entonces, viene el capitán elige uno y ahora luego las consecuencias que tiene duran un juego, vale y al final no os preocupéis si algún equipo va perdiendo o no porque va a tener la posibilidad de subir nos veo una pequeña sorpresa que puede hacer que la ven aunque vaya el periodo con el fiskbol lo que tenemos que hacer del rivalo no, esos porterían primero es juego de fiskbol y porterían normales ah, vale, vale segundo es el torrón de... lo pico por encima y después lo tenemos bueno, súper rápido se agarra con la mano y se agarra con el pie y se agarra con el pie y se agarra con el pie y se agarra con un safety pero que no hay en este estado vale y después le damos un pico como queremos nos agarra con la mano y no se puede agarrar Un segundo. Echéis de menos a Pablo Álvarez, Pablo Fernández, Miguel Escudero o Daniel Martín Carrasco. O Aldrich, el francés. ¡Gracias! 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 ¡Cabarría! 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 Tu labor es que no desaparezcas del mapa. Porque van con un balón de estos y este está aquí. ¡Cabarría! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Ah, estás, doyente! ¡Oh! ¡Oh! ¡Howy! No, 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 no! ¡Oh! ¡Oh, ay! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Gracias! 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 Un minuto para decir que no es un tiro, ¿vale? 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 ¿Y empate? ¿Y empate a cero? Sí. Pues llévatela con ropero, que es la misma. ¿Ropero no? ¿Ropero lleva la mala? ¿Vale? Porque él lo va a empatear a cero, así que no lleva la mala. ¡Ropero! 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 Es que es una pista mala. Pero escúchame. Según nos han dicho es una pista mala. Mala pero si no pone, ¿no? No sé. ¿Mala por qué? Porque... ¡Habamos perdido una pista! ¡Habamos! ¡Fuera! 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 ¡Yo recojo más sobre! Rápido, rápido Yo creo que el lizaor, ¿eh? ¿Sí? Yo diría que el lizaor ¡Vale! ¡Ya! Siguiente juego, portería de Quidditch ¿Pero quién era el asesino? Está ahí, no se sabe Entonces, mejor decir el criminal O la criminal Chicos, el siguiente juego es... No hay dos, así que las otras son pica con algo, ¿vale? Las normas Lo he dicho antes Agarrar con la mano Pasar con el pie La posesión para el que la coja No es si cae el suelo o si se te cae, la coja Y cuando tenga el balón no puede avanzar Lo que cogerle desde la portería No tienes que hacer un paso, ¿vale? Lo acuérdame No, 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 no No, 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 no No es si hacemos uso A ver si hacemos uso No cambiamos de enfrentamiento. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!